hola que tal amigos de boogie lo que se ve la televisión en youtube omega el fuerte destrozó su camioneta lamborghini urus que está valorada en 300 mil dólares que son unos 15 millones 900 mil pesos dominicanos muchos dirán omega el fuerte estaba pipi a hue como se loco chocó esa jipeta tan cara la jipeta cuesta pil de cuarto por no está chocando la pero lo que no saben es que esta jipeta tiene un motor v8 con una potencia de 650 caballos de fuerza es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 36 segundos para que tengas una idea 1 2 y 100 así mismo volando todo número simplemente tres segundos 1 2 y 3 100 no cabe duda que esta jipeta ha engañado a más de uno ya que tiene una carrocería voluminosa que mide 5,11 metros de largo y aparenta ser un vehículo pesado que no corre mucho dale like ya sabes cuál fue la verdadera razón por la cual omega el fuerte destrozó su lamborghini urus pues omega no leyó el manual de su juguete nuevo el cual decía de 0 a 100 en 36 segundos este tipo de choque normal en este tipo de vehículo ya que sus dueños reconocen el verdadero poder de aceleración que tienen y es verdad que el cerebro humano puede reaccionar en menos de un segundo pero el factor sorpresa es clave si no me crees pregúntaselo omega estaba acostumbrado el caballo amarillo el cual pisaba y sólo daba un sonido bonito pero cuando piso al toro salvaje todo fue diferente este pequeño choque que tuvo omega tiene un costo de 24 mil 500 dólares que son un millón 298 mil 500 pesos dominicanos que tú harías si tú fuera omega compraría la pieza original de la jipeta para que ésta mantenga su valor o la llevarías a un taller de pintura en la república dominicana para que te la pongan nítida nuevecita pero a base de ferrer déjame tu respuesta en la caja de comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te mantenga informado recuerda que somos boobie lo que se ve la televisión en youtube para que no saúro ah ah ah